saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día buenas noticias para el real madrid la buena noticia se llama dani ceballos que está ya trabajando con el grupo el real madrid tras dos días de asueto dos días de descanso ha vuelto a la rutina a trabajar de cara a preparar el partido frente al cádiz este próximo 19 de diciembre pues bien la noticia es que dani ceballos ha trabajado en una dinámica normal con el resto de sus compañeros y eso me parece una muy buena noticia siempre y cuando ceballos no salga en este mercado invernal en el caso de que ancelotti vaya a contar con el futbolista andaluz me parece una especie de fichaje de invierno si una incorporación invernal que puede ser realmente interesante porque al final dentro del centro del campo es siempre positivo tener otras opciones para rotar a los modric cross casemiro y compañía y además es un futbolista que con todas sus limitaciones demostradas y con su falta a lo mejor de crecimiento que ha tenido los 23 últimos años a nivel futbolístico es un tío con experiencia ha jugado en la premier league en el arsenal que tampoco ha sido súper brillante su experiencia allí en londres pero ha tenido bastantes minutos con arteta y ha sido un jugador que vaya al final te puede aportar un nivel de presión calidad técnica buena lectura del juego combinativo es un tipo que además pues presiona bastante es un tipo que normalmente no afloja en los esfuerzos y aunque no sea un jugador tremendamente impactante dentro de lo que es la situación previa al gol es decir no es un asistente un tío que te dé muchísimas asistencias ni mucho menos de cara a lo que es la situación de gol pero sí que te proporciona digamos continuidad en el juego y trabajo sin balón y lo dicho puede jugar de interior izquierda a derecha puedes jugar con tres centrocampistas al lado de él jugar en un 433 que es lo que está jugando en chelotti en fin ya conocemos a ceballos al final ceballos ya no es un chaval y bueno lo dicho no me parece un futbolista sobresaliente ni un grandísimo jugador para el real madrid de hecho no sé si ni siquiera va a tener muchos minutos pero en el caso de que muestre ganas ambición y carácter de jugar en el real madrid pues me parece interesante porque tiene calidad y por lo que os he comentado anteriormente es un elemento más dentro del centro del campo para dar pues consistencia a la medular que para mí al final es la parte fundamental dentro de este real madrid veterano de mediocampistas tener otros ingredientes dentro de esa medular así que nada chicos ahí está la vuelta de dani ceballos a la dinámica de trabajo con el real madrid